Hola, me llamo Primitivo Nolasco Caico. Soy productor de café desde hace 10 años. Actualmente estamos produciendo café de calidad. Mi pasión por el café se inició en mi juventud. Después de algunos años, junto con mi señora y mis hijos, somos propietarios de nuestro fondo. En la producción de café existen dificultades, sobre todo por el tema del precio. Hay temporada en que decae y también baja la producción. Buscando mejorar aprendí. Ahora cuento con el apoyo de instituciones que me enseñan sobre producción, cosecha, poscosecha y buscar mercado. Gracias a Dios no nos va mal. El secreto para un buen café es seguir para adelante. Cultivando y aprendiendo cada día. Así es como lograremos tener el mejor café. Y mi meta es que se conozca la gran calidad de café guaniteño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!